hoy toca vídeo de contar cositas de vez en cuando voy a hacer este tipo de vídeos porque bueno hay que también pararse una mejilla y pensar y contar contar cosas gente qué tal buenos días buenas tardes buenas noches aquí me tienen aquí me tenéis perdón en arlinos me distro más longeva ya mismo van para dos años con ella se acaba de actualizar a plasma 615 bueno yo porque no la he actualizado esta tarde no quiere decir que haya entrado ahora mismo sino que ya estaba y bueno os voy a contar unas cuantas cositas en mí que han cambiado mi forma de trabajar por ejemplo estoy grabando el monitor 4k que me compré el msi ya sabéis y lo tenía puesto en lo tenía puesto de manera digamos en vez de tenerlo en 4k lo tenía puesto en 2k en 2560 por 1440 pero ahora he tomado la determinación de ponerlo en 4k nativo que es como mejor trabajar el monitor y me estoy bien fantástico ya lo estoy viendo estoy grabando el monitor así que lo he cambiado a su resolución nativa 3840 por 2160 escalándolo a un 150 por ciento que es lo que recomiendan porque al 100% no vería vería menos que pepe leche como decimos por aquí entonces lo he escalado 150 por ciento que es como te recomienda por ejemplo windows cuando lo detecta lo pone aquí de manera predeterminada y ser recomendado 150 por ciento 38 40 por 2160 y por ejemplo también otras distros también lo otras distros también lo detectan y te dicen esto así que he tomado la determinación de dejarlo así yo antes lo ponía 2k 25 60 por 14 40 al 100% que es prácticamente lo mismo es decir la forma de ver la pantalla es dimensiones todo es idéntico 4k al 150 por ciento es lo mismo que 2k al 100 por cien lo he comprobado yo en este monitor los perros bien nada que ver esas cosas aparte eso es lo primero estoy trabajando ya 4k nativo así que el vídeo es se va a subir a 4k pero al 150 por ciento para que se pueda distinguir algo no segunda cosita que he cambiado y es de obs y la tercera también va a ser de obs ahora estoy grabando todo aquí os comento por ejemplo estoy grabando en salida todo a h 265 ya grabó siempre h 265 y subo a youtube h 265 ya no uso h 264 hs no tengo hs ya no uso h 264 para subir h 265 ocupa menos y tiene más calidad pero cuando se tercie subiré también a v1 por eso tengo esta grandísima tarjeta gráfica intel rca 770 de 16 gigas de vram entonces hay que aprovecharla hay que hacerla trabajar así que estoy recibiendo a h 265 o estaré subiendo a a v1 a youtube que nosotros no vais a notar diferencia a la hora de ver mis vídeos ya sea en h 265 h 264 o a v1 estoy grabando 25.000 kilobytes es grabación local el escritorio y bueno en lo que es lo que en tope más calidad tú uno yo sí tú tú uno el más lento máxima calidad y ve cómo vais pues bueno aquí veis que es h vc que es h 265 usando intel quicksync ya sabéis si no sabéis lo digo yo para la gente que tenga intel que la opción de quicksync intel quicksync usa la gráfica integrada la aceleración por hardware de la tarjeta gráfica no de el microprocesador y con las intel gpu integradas pues exactamente igual la gpu integrada tercera cosita y tiene ar la culpa la culpa es de archa he cambiado prácticamente todos mis obs en todas las distros a flash pack he notado qué ojo lo que voy a decir yo que siempre lo que decía flash pack ni nada yo ni es nada por supuesto yo siempre ve repositorio repositorio va mejor en la mayoría de ministros va mejor flash pack más completo mejor que el taquete obese estudio de de repositorios de las distros por ejemplo arlino no lo tiene todavía la última versión que es la 32 3 lo tiene anterior fedora tampoco luego en ubuntu y asadas puedes usar el pp a oficial de la gente de bs pero inclusive menos me quedan a distro linux min cinnamon con con el pp a oficial la demás lo he cambiado todo flash pack y por qué art tiene la culpa porque un día dejó de funcionar menar lino hace ya tiempo hace meses dejó de funcionar menos no desde estos o veis estudio el streaming en arlino yo tenía ar de repositorios y cuando quería hacer un streaming en youtube me decía que no se podía conectar y una y otra vez lo desinstalé volviste a la área etcétera 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 de repositorios y nada y lo cambia flash pack en arlino es plasma en esta misma que es donde estoy ahora mismo y me di cuenta y me di cuenta de que iba maravilloso ahí no me fallaba por supuesto y bueno y que iba a aflapar aparte de tener más opciones que en algunas versiones de ves estudio más antiguas de repositorios no tienen como por ejemplo la opción navegador para integrar los comentarios dentro de de la emisión streaming así que tras la buena experiencia de flash pack en ars o ese flash pack en ar lo puse en mis dos debian plasma debian 12 plasma puse directamente o veis estudio de flash pack ya sabe que es oficial en el flaco punto rg y en mi otra debian 12 2 debian 12 con cada plasma también puse la opción debe ese estudio flash pack no contento con eso en mi fedora 40 con plasma que también está en este mismo equipo y tenía la vez de rp me fusión y lo he cambiado hace un par de días a flash pack también y estoy encantadísimo también hacía tiempo que en ubuntu en ubuntu el ppa oficial de la gente debe ese estudio en ubuntu si estaba grabando grababa bien pero en el momento en que minimizaba el obs lo dejaba en segundo plano minimizado de grabando se cerraba en otras cuentas tú terminaba de grabar y no tenía sobre ese encendido no sé si ahora pasará pero antes pasaba con el flash pack no pasaba así que flash pack creo que va llegando con fuerza bastante fuerza que va tomando ya una consistencia que sí que ocupan más que los repositorios pero hoy en día los equipos informáticos vienen con capacidad suficiente para albergar cualquier cosa fijaos en mi aerolinos tengo aparte de los perros que está ladrando los perros de la vecina tengo pues algunas cuantas aplicaciones flash pack que os he puesto para que las veáis pues la sea lo veis estudio flash suite pf y upscaler misión center aviator decibelios para boli el boom todas esas aplicaciones que veis aquí en flash pack y luego pues tengo todo lo que sería el todos los complementos de flash pack que no son necesariamente aplicaciones gráficas sino ya sabéis no me sale al nombre es el nombre de las cosas por ejemplo tengo ffmpg completo en flash pack a pesar de tener ffmpg en arlinos que va por la versión 702 pero lo tengo repetido en flash pack por sí si lo veis estudio y algunas cuantas otras aplicaciones de flash pack para que también pues en un caso de que hiciera falta también acudieran al soporte completo ffmpg tan importantísimo pues en flash pack aquí veis pues que tengo todo eso y tengo pues los componentes no open h 264 que no me aplicación plataforma versión 45 46 que se instala cuando está la ciertas aplicaciones de flash pack pues se van instalando los componentes todos todos estos y ya sabéis pues el soporte completo el soporte completo de ffmpg y todo y todo el tema el soporte completo por ejemplo soporte también de cuando instalas algunas aplicaciones como veis estudio en flash pack pues instalan estas cositas no de cada plataforma etcétera 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 así que si estáis usando obs de repositorios no tenéis la última versión y queréis un poquito más que realizan al último de la última vez estudio os recomiendo de verdad que si no tiene vuestra distribución soporte flash pack se lo agrega es muy sencillo y probáis el obs estudio en flash pack si no os va bien simplemente se dice se instalan un plis plas no no deja huella y podéis volver al obs de repositorios pero yo os digo ya que yo desde ya que yo ya no vuelvo a obs en linux no vuelvo a obs de repositorios me quedo en obs flash pack porque me está funcionando me está funcionando a las mismas maravillas siempre en la última versión obs más completo en el tema fuentes y además pues oficial por parte de la gente de bs en en subido a a flash así que nada gente flash pack al poder y es lo que toca hay que ir estábamos al principio no pero hay que ir poco a poco adentrándose 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 y esto que decía duardo medina que el día de mañana todas las distribuciones se desaparecerán en los repositorios convencionales la paquetería convencional de cada distribución punto rpb punto de punto lo que sea se irá reemplazando poco a poco por los paquetes universales como flash pack como snap pues seguramente irá tomando más sentido con el paso del tiempo así que dale clic suscríbete ya salmo orejo chip no te arrepentirás en el mundo lindo juntos hasta el final con salmo orejo chip la libertad es real y